Exploradores por Naturaleza Mira, yo no sé, pero el animal de hoy es muy raro, Chucho. ¿Cuál animal? Pues del que vamos a hablar hoy. ¿En dónde? En Exploradores por Naturaleza. Este es Exploradores por Naturaleza, un programa de la Fundación Zoológica de Cali. Él es Chucho. Ella es Susan. Y hoy vamos a hablar de un animal, como decía Susan, muy raro. ¿Pero es un pez? Es un pez, pero no tiene espinas. Pero según lo que yo entiendo, entonces es muy flaco. Pues más o menos, pero es redondo. No, no es redondo. ¿No? Pues hasta donde yo sé no, porque me dijeron que era una raya. Entonces vamos a hablar de una raya. Una raya no es redonda, una raya es una raya. No, pero es redonda, yo la he visto. La raya, bueno, entonces es una raya así. Es que eso es lo raro. Es una raya redonda. Mejor, ¿por qué no vamos a averiguar más bien con la gente que sabe por qué le dicen raya a un animal que es redondo? Si es un pez, tenemos que ir al acuario y allá deben estar Vivian y Jefferson. Entonces yo voy a entrevistar a Vivian. Y yo luego entrevisto a Jefferson. Listo, yo le voy a preguntar por qué se llama raya, qué es lo que hacen en su ambiente. No, entonces venga, no me pregunte a mí, vaya y le pregunte a ella. ¿Listo? Chao. Las rayas son peces cartilaginosos, emparentados con los tiburones. Comparten con ellos la estructura general del esqueleto. Bueno, y en este momento me encuentro con Vivian Llorojo, jefe del acuario del zoológico de Cali. Y es una persona que se muere y le encantan los peces. Y hoy yo le voy a preguntar a usted, señorita, todo acerca de un animal muy extraño que es la raya. Además que es muy extraño porque es una raya redonda. ¿Por qué le dicen raya? Bueno, las rayas por su forma deprimida y aplanada en forma de discos reciben ese nombre. Esa forma nos dice el sustrato en el que ellas viven, es decir, la posición en el medio que ellas ocupan. El sustrato de las rayas son los fondos marinos y los fondos arenosos de los ríos. Ellas se alimentan de pescado, invertebrados que encuentran en el fondo. ¿Cómo hacen para encontrar el alimento? La verdad es que las rayas tienen un agudo sentido del olfato, de la visión. O sea que las rayas son animales que perfectamente pueden ubicar el alimento en el medio donde se encuentran. Una raya grande puede medir dos metros de largo. Hay rayas de mar y rayas de río. La que hay aquí en el zoológico de Cali es raya de río, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos animales? La verdad es que en su gran mayoría las rayas son marinas. Hay un pequeño grupo que son las rayas de agua dulce que obviamente el tamaño es mucho más pequeño. Pero la gran diversidad de rayas se encuentra en la parte marina. Uno encuentra los torpedos, algunos de los cuales son eléctricos, y águilas marinas que obviamente son animales que pueden llegar a algunas especies a llegar a los 7 metros. Los ojos de las rayas están encima de su cuerpo porque al estar enterradas en la arena pueden ver su entorno y cuidarse de los depredadores. Vivian, yo he escuchado que las rayas son familiares, primas, parientes, lejanas, no sé, de los tiburones, ¿eso es cierto? Sí, porque son animales cuyo esqueleto no es óseo sino cartilaginoso. Las rayas y los tiburones son del mismo grupo. ¿Cartilaginoso? ¿Eso como a qué se parece en nosotros? Es decir, es cartílago en los seres humanos. Lo encontramos en la nariz, en nuestras articulaciones, y de ese mismo material son las estructuras de los tiburones y de las rayas. Las rayas tienen la boca en la parte inferior de su cuerpo y la mantienen pegada al suelo para extraer su alimento. Como ustedes pueden ver, las rayas son en forma de discos, y entonces la parte de la boca se encuentra en la parte ventral de los animales, ya que es la forma en que los animales capturan y consumen el alimento. Las que hay aquí en el zoológico, yo las he observado y tienen como un chusito, un aguijón, en la cola, ese aguijón, ¿para qué lo usen? Bueno, el aguijón básicamente es como forma de defensa de los animales. Tanto las rayas marinas como las de agua dulce lo tienen. Mucha gente cree que todos los aguijones de las rayas son venenosos. En su mayoría, algunas rayas marinas tienen un aguijón venenoso, pero las especies de agua dulce no tienen aguijones venenosos. Vivian, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos Exploradores por Naturaleza. ¡Conéctate con la vida! Exploradores por Naturaleza Ahora nos encontramos con Jefferson Muñoz. Él es el encargado del cuidado de los animales del acuario y por ende de la raya. Jefferson, cuéntame una cosa, ¿qué cuidados necesita la raya aquí en el acuario? A ver, pues el cuidado de la raya, lo importante es que todo es el agua, el cuidado del agua, porque ese es el hábito donde ella está. Entonces, lo más importante es el cuidado del agua. Algunas comunidades las llaman rayas por la marca que dejan cuando usan su aguijón para defenderse. ¿Cómo se preocupan ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que el agua esté en óptimas condiciones? A ver, pues es un mantenimiento muy largo. Igual, pues el cuidado del agua se encuentra en unos filtros que mantienen purificando el agua y sacándole impurezas. Igual de eso, pues en cada momento le hacemos estudios al agua, que así nos determina cada cuánto le tenemos que hacer mantenimiento al agua. ¿Qué estudios le hacen al agua? ¿Qué estudios? A ver, le hacemos estudios químicos. Se toma una muestra de agua, se lleva al laboratorio y le hacemos estudios de pH, amonio, es toda esa cuestión. ¿Hay algún momento en que tengan que cambiarle el agua al acuario, a la raya? No, mira, el agua no se le cambia. A veces, pues depende de los estudios que le mandamos a hacer, entonces se le hace un recambio de agua del 10% al acuario, más o menos esta cantidad, no mucha. Las rayas se han adaptado a los fondos de arena, cerca de la costa. Para defenderse, suelen permanecer enterradas en el fondo de la arena y han desarrollado un aguijón con veneno que se sitúa en la cola. Jefferson, y en cuanto a la alimentación de la raya, ¿ella qué come? ¿Qué le dan ustedes? La alimentación de la raya, ella es carnívora. Nosotros acá en el zoológico le damos pescado, tilapia, o a veces le cambiamos la tilapia por una gelatina especial que se hace en el zoológico. O sea, ¿cómo es el proceso de alimentarla? A ver, la tilapia no se le da viva. A ella se le da la tilapia, la tenemos congelada, se descongela, se pica, se le hace todo el proceso, un baño maría, y ahí sí se le mete en el agua y ya sola la captura. Las rayas son vivíparas y las crías nacen con aguijón y con veneno. Esto podría suponer un peligro para la madre al momento de nacer, pero la consistencia de este aguijón es muy blanda y se va endureciendo al contacto con el agua. Aquí en el acuario del zoológico de Cali hay tanto peces de agua dulce como de agua salada. La raya que tenemos aquí es de agua dulce. Jefferson, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros somos Exploradores por Naturaleza. Conéctate con la vida. Exploradores por Naturaleza A mí me gustó mucho la raya. Si te gusta mucho la raya, en la so tienda puedes conseguirte una raya de río de peluche. ¿Y qué aprendiste de las rayas hoy? Aprendí que son primas del tiburón, que tienen esqueleto cartilaginoso, o sea, como las orejas, casi como de cartílago. No es un hueso duro, sino que es como cartílago. Que hay raya de río y hay raya de mar, que tienen aguijones, que algunas son venenosas, que otras no son venenosas. Que reemplazan los aguijones, mejor dicho, aprendimos de todo, gracias a Vivian y a Jefferson, que nos contaron mucho de su trabajo. Oye, ¿y esos botones? Estos botones los venden también en la so tienda del Zoológico de Cali. Hay de Exploradores por Naturaleza, de Renata la Picturata, que es la rana del Zoológico de Cali, y muchísimos más para que los coleccionen. Entonces deben venir al Zoológico de Cali y si no, visiten nuestra página www.zoologicodecali.com.co Y no olviden escribirnos a exploradores arroba zoologicodecali.com.co Nosotros somos Exploradores por Naturaleza, ¡conéctate con la vida! ¡Chao!